Con las claquetas ¿Ya? Estaba mirando el fuego De 6 minutos Ya, 1, 2, 3 Y... Fuerza Fuerza Es vida, es canto, es recto y es llanto Forjaron su libertad con dolor y con espanto Hoy vuelano para mis razas Mi tierra En donde vivo mi casa es Latinoamérica Hoy sabe el parpitar del cóndor Saben los astros Saben los cosmos Que vinieron del norte Trayendo muerte Buscando oro Nunca hubo más que nuestro sol En mis penas Vida láutaro por sus tierras En mis ojos Víctor Jara vive en paz Mi corazón dio las gracias a la vida Y en mis manos Gabriela Hizo poemas a la faz Soy un grito de libertad hermano Soy los sueños de un estudiante desaparecido Soy la friandad Un poderoso armado Soy la voz de un pueblo que no han callado Voy y preparo el arma Disparando versos Disparando libertad para los pueblos Y ando surcos pa' trabajar la tierra Esa tierra, esa misma Y contaminan y en venenas La 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 Odio y cosechando muerte Las raíces vienen del vientre Donde la tierra tiembla Pero lo hace con tanto dolor Dame tu vida, soy el que siente a secar Obvija con tu manto Toda esta América que está secando Ríos, matando animales Y dando impune por el dinero ¿Sabes? En México desaparece Gente sin respuesta, en Chile no existe El derecho a la huelga Sale a la calle y grita con orgullo Por un cual mapu libre Luchemos juntos Por un cual mapu libre Luchemos juntos Por un cual mapu libre Luchemos juntos Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh La mapu es el sabrón Para la ucranina libre y ahora Ablando y forestando Todos los que existen en mi tierra Ya, ya, ya La mapu es el sabrón La ucranina libre y ahora Matando y forestando Todos los que existen en mi tierra Ya, 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 ya Ya, 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 ya Oye Oye En Chile no existe el derecho a la huelga En Chile no existe el derecho a la huelga Sale a la calle y grita con orgullo Por un cual mapu libre Luchemos juntos Oye, oh, oh Por un cual mapu libre Luchemos juntos Oye, oh Por un cual mapu libre Luchemos juntos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ea Mapu es el sabrón Para la ucranina libre y ahora Oh, oh Yeah Matando y forestando Todos los que existen en mi tierra Oh, oh Oh, oh Mapu es el sabrón Para la ucranina libre y ahora Ea, ea, ea Pasando y forestando todo lo que existe Lleva el hueco a pusha Ambo le quitar el hueco a pusha Araucanía libre y llora Fuerza Ambo le quitar